¿Quieres ser residente de Oncología Radioterapica en Lleida? ¿Cómo es el Hospital Universitario Arnau de Vilanova? El Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida es el centro de referencia de las regiones sanitarias de Lleida, Alpir y Neullarán, así como de la Franja Oriental de Aragón, abarcando una población de 450.000 habitantes. Colabora con la Universitat de Lleida en la formación de estudiantes de Medicina, Enfermería y otras licenciaturas biomédicas. Y también forma parte del Instituto de Investigación Biomédica IRB Lleida. ¿Dónde está Lleida? Lleida es la capital de la provincia con su mismo nombre, situada a orillas del río Segre en el área occidental de Cataluña, que toca a pocos kilómetros con la comunidad de Aragón. Está muy bien comunicada, tanto por carretera como por tren de alta velocidad en la línea Barcelona-Madrid. De modo que si no eres de Lleida, podrás volver a tu casa, estés donde estés. Es una ciudad universitaria, con una amplia oferta cultural y espacios naturales de gran belleza. ¿Voy a tener problemas con el catalán? Para nada. Lleida es una ciudad acogedora y tolerante, con una gran diversidad cultural. No tendrás ningún problema por no saber catalán, pero si decides aprenderlo, te ayudaremos con mucho gusto. ¿Por qué oncología radioterápica? ¿Quieres ser parte importante en la curación de los pacientes con cáncer? ¿Te gusta el trato con el paciente? ¿Te gustan las especialidades médico-quirúrgicas? ¿Te gusta la anatomía radiológica? Pues esta es tu especialidad. Si quieres saber más, no te pierdas la serie Invisibles de la Sociedad Española de Oncología Radioterapica en el canal SEOR de YouTube. ¿Y por qué oncología radioterapica en Lleida? Porque te vamos a cuidar. Trabajarás en un centro de dimensiones humanas en el que podremos estar siempre cerca de ti. Tenemos un programa de residencia actualizado con la supervisión de un tutor comprometido con tu formación. Participarás de forma activa en las actividades del servicio y adquirirás responsabilidades de forma escalonada y supervisada en acuerdo con cada año de residencia. No te preocupes si en el momento de tu residencia alguna disciplina relevante para tu formación no está disponible en nuestro centro. Podrás realizarlas sin problemas en alguno de nuestros centros de referencia. Además, podemos presumir de una excelente relación entre los miembros del servicio así como con todas las especialidades de nuestro hospital y su área de influencia. Si tienes cualquier duda no dudes en contactarnos. Oncología radioterápica en el Hospital Universitario Armado de Vilanova de Lleida Vente a Lleida Estarás bien Te cuidaremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!